Como ya lo comentamos en días pasados, el tema de la presidencia de la mesa directiva tiene que ver con la presidencia del órgano de control y dirección de la Cámara de Diputados. Buscaba esta posición el vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, el legislador Gerardo Fernández Noroña, quien había encabezado un movimiento para arrebatarle de alguna manera o superar el número de legisladores al PRI y con ello argumentar, tener la tercera fuerza política y acceder a la presidencia de la Cámara. Este proceso ha durado prácticamente dos semanas. Ayer finalmente, cuando se da el nombramiento de la PRIista Dulce María Sauri, con el apoyo de diputados de Morena, con el apoyo de diputados del PRD, que se pasaron momentáneamente a la fracción parlamentaria del PRI, prestaron los PRDistas diputados al PRI para que tuvieran más números de diputados que los del PT. Bueno, pues ayer reaccionó el diputado Gerardo Fernández Noroña y lo hizo a su manera, a su estilo. Por lo pronto, acusó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de ser la coordinadora de campaña, así dijo, de la PRIista Dulce María Sauri, tras ser nombrada como presidenta de la Cámara de Diputados. Recordemos que el PT, junto con el Partido Encuentro Social, el PES, son, con Morena, aliados políticos. En el pasado proceso electoral compitieron juntos, bajo la misma sigla, digamos, o bajo una coalición que los llevó finalmente a ser mayoría en el Congreso, a la presidencia de la República y a ganar incluso algunas gubernaturas. Pero bueno, esto finalmente ayer, la lucha por la presidencia de la Cámara de Diputados, ha llevado a tener, pues, una fracción más, probablemente una fractura, por lo menos con un sector de los llamados ultras izquierdas en esa coalición. Además de llamar coordinadora de campaña a la secretaria de Gobernación, coordinadora de campaña de la diputada periodista Dulce María Sauri, Fernández Noroña, acusó directamente también a Olga Sánchez Cordero de haberse metido en la negociación para que el PRI encabezara la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, lo que llamó, fíjense nada más que, ¿quién lo iba a decir? Que un diputado de izquierda acusara a un gobierno de izquierda de hacer una operación de Estado. Todo esto está consignado en la cuenta de Twitter del diputado Gerardo Fernández Noroña, quien ayer, pues, muy molesto por lo que sucedió, arremetió en contra, pues, no de sus jefes, pero sí de sus aliados políticos. Y le alcanzó incluso para mandarle un mensaje, ¿y qué mensaje? Al presidente Andrés Manuel López Obrador, al compañero presidente, como él le llama. Pues, escuchemos lo que le dijo. Es un error gravísimo. Yo creo, insisto, que está subestimando a nuestro pueblo. Compañero presidente que tanto insiste, que tonto el que piense que el pueblo es tonto. Y se equivocó. No, 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 la gente está muy... Bueno, el compañero presidente no lo dijo. Ese pueblo de los más politizados del mundo, ¿cómo se le olvidó eso? ¿Cómo el poder te puede nublar a tal grado? Caray, hombre, dice un refrán que el poder a los inteligentes los nubla y a los pendejos los vuelve locos. No, 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 no puede uno cometer estos errores de soberbia. Bueno, en pocas palabras, Gerardo Fernández Noroña dijo ayer en varias intervenciones, pero en esta en particular que hemos recuperado, pues que el presidente lo ha nublado el poder, que ha tomado una decisión soberbia. Y bueno, los otros adjetivos ya los escuchó usted en boca del propio Gerardo Fernández Noroña, que se ha referido en esos términos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues vaya, se ha dicho que hay libertad para expresión, pero tendría que haber límite, simplemente por tema de respeto a la investidura presidencial, pero podría uno entender también que así se llevan, ¿no? Así se llevan los aliados políticos en la izquierda. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, negó que existiera un acuerdo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Dijo que era una aseveración temeraria de parte de quienes se han sentido derrotados y que eran patadas de ahogado. Esos son los términos que utilizó René Juárez Cisneros. Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que la votación no fue en favor del PRI, sino en favor de la legalidad, dijo para que se respetara el acuerdo en la integración de la mesa directiva. Luego de estar 48 horas como diputados PRIistas para lograr que se desempataran con el PT, los diputados Antonio Ortega, Guadalupe Almaguer, Abril Alcalá y Jesús Polmó se regresaron al PRD, que es su partido, los prestaron, pues se fueron en calidad de préstamo a la fracción del PRI para que pudiera ver este desempate y después regresar a su fracción parlamentaria una vez que se hubiera conseguido que Dulce María Sauri fuera precisamente la presidenta de la mesa directiva. O sea, en esto que, mire, ya lo hemos dicho, lo analizamos largamente esta semana, pues es algo que no ha cambiado, ¿no? No cambió, no cambió antes. Esto que se hizo, finalmente, esto que se ha quejado Fernández Noroña, que también lo hizo Fernández Noroña para tratar porque se trajo diputados del PRD al PT, algo también que fue muy cuestionado. Esto lo hizo, ¿cuántos años lo hizo el PRI? Quien diseñó esta forma, este estilo, esta estructura, este formato de andarse prestando diputados y te presto tantos y después te los regreso y ahora me das la mayoría y después yo te pago, fue el PRI y lo volvieron a hacer. Y a esto también se sumó el PAN en su momento y ahora, pues, ha tocado en esta legislatura. El presidente Andrés Manuel López Obrador reacciona a lo que se decide ayer en la Cámara de Diputados, pero también, claro, al mensaje que le mandó Fernández Noroña y el presidente le manda a este. Aquí expresé de que debíamos todos respetar la ley, los reglamentos, desde el año pasado. Entonces, aquí opiné de que eso no ayuda, incluso al que lo está promoviendo, llevando a cabo, y no ayuda tampoco a la institución y le tengo mucho aprecio y respeto a los legisladores del PT. Ese partido me apoyó durante muchos años, pero también como les tengo respeto y ellos me respetan, saben cómo pienso y saben que tenemos que actuar con rectitud siempre. Hasta aquí el tema. ¡Gracias!